¡Suscríbete! ¡Ay, pr Papa, com naive ¡Vanta, basta! ¡Seis! ¡Gira, eheh! ¡G also! ¡Eyes!, ¡Eyes!, ¡Eское que se quiere! ¡Chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, vete, vete Vete No, no pasa Hasta ahi quedo Vete Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vete, vete, vete Vete, vete 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 Venga Ramos Vete 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 ¡Vamos! 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 ¡Rosca, Roca! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Paco! ¡Paco! ¿Tú lo has hecho? ¡Hasta allá Paco! ¡Buena! ¡Feliz la cabrón! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Suscríbete! ¡Vamos la banda! ¡Esatto! ¡Paco! ¡Y otra! ¡E Katherine Inel! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal!